DJ Saúl Iván Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora que me dejas Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio Que voy a hacer con mi sufrimiento Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Dime si dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe a este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe a este amor Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperabas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Tú solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperabas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Vamos a empezar la fiesta Y allá me unan borras para que se venga También a mi compa que pase a la tienda Y que llene la troca de pisto y cerveza Hay que ponernos bien capis Hay que hacer desastre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos sin quedarse arriba Nomás un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desastre Y que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Quiero escuchar suspiros Ver caras felices De esta vez en el teguila Y falta en el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludita de la buena La fiesta empezó Apenas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol Hay que ponernos bien capis Hay que hacer desastre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Sin quedarse arriba Nomás un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Hay que empiece el desastre Y que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Quiero escuchar suspiros Ver caras felices De esta vez en el teguila Y falta en el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludita de la buena La fiesta empezó Apenas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Casi estoy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy externo Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Le ento a la lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesnuda No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Pero estoy contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que le da mi encierro Música de banda Echenme lo que da Y una de bujadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar La vida, compa Porque no sabes Cuando se acaba Los recorditos, oiga ¡Eso! ¡Ámolo! Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy externo Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando De su ala Lo que era La vida es pesada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesnuda No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Pero estoy contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro Música de banda Echenme lo que era Y una de bucadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me debe su sabor A buscar ganas que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos perder Dentro de su susto Dentro de su susto No niego Llegando en la madrugada Y ya amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los pelos no tengo Si no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Y de lo bueno Lo mejor Mi compa Tierra Sagrada No niego Me encanta Pintar sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y ni yo me explico Las tortilerías De mera también Pero en las barranas La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y ya amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Baruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé y lo sostengo Si no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco Cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebios Miren plebios No hay que ser sinvergüenza Pero así hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche DJ Zalíbal Entre más te miro Yo más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres esa fresca Que baña mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Se va la tristeza Cuando estás conmigo Y con tus caricias Me equilibras el frío Y no es coincidencia Que te quiera tanto Tú me das motivos Para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el bulevar De preferencia Que sea Un carro chingón Ropa de marca Pa' que parezcas Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecan Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí En todo México Viejo Carros de todas las marcas Se ven desfilados Gente pesada en blindas Que sale a pasear Diez coltas bien entrenados Cuidando al viejo Los tantos llenos de juniors Que andan al millón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecan Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Y así suena La adictiva Demencilla Grande viejo Disfruta engañarte Acostarme con ella También de la cara Y del cuerpo Es mamel Disfrute su cuerpo Sin remordimientos Que en la posición Que excelentes momentos Disfrute Les temo Para de sus gestos Disfrute sus labios Mordiendo su bien Tenía muchas ganas De meterme en lío Disfrute escuchar Cuando estabas llamando Y no contestar Porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte Y no olvido la fecha Porque al cien por ciento Quedó satisfecha Disfrute sus gestos En esa carita Y dijo en voz alta Que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte Con clase y estilo En el mejor hotel Relajado y tranquilo Disfrute amanecer Enredado en sus piernas Confieso me encantan Las viejas modernas Disfrute engañarte Para hacer justicia Que bueno que ya Te llegó la noticia Disfrute mi encuentro Con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Me gustan los parís Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy el cerdo Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando De tu ala Lo que era La vida es prestada Que hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesura No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Quiero estar contenta Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi encierro Música de banda Échenme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar La vida compa Porque no sabes Cuando se acaba Los recoditos Oiga ¡Vámonos! Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy el cerdo Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando De tu ala Lo que era la vida Es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gala Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo A ganar parejo Quiero estar contenta Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Llegar a mi entierro Música de banda Echete lojera Y una le buscara Por si hay otra vida Seguir la parranda Esta es La lectiva A una reunión importante Va llegando un H&N Los cristales muy oscuros No se alcanza A ver quién viene Se abrió aquella puerta Sin ninguna prisa Se observó Aquella mujer Tan distinguida La vi bajar La vi bajar de aquella Troca en zapatillas Señoras y señores Ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres Pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta Lo que diga En la sierra y en la ciudad Yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres No podías? Música de fondo Ha habido buenas malas Y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana Yo la he visto recordando Lo que tiene ella sola Se lo ha ganado Es mujer de las que pocas Se han logrado El señor de Navajo Atra y respaldo Tiene hermanos y amistades De poder que dan apoyo Y el estilo Tiene estrella Va pa' arriba Y va con todo Gracias a la ser Por haberme salvado 01, 05 y 04 Ahí en Temorís Navego sin descanso Pa' muchos el ver despide Yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo Se ha apostado Grandes cifras Se divierte con Cristina Que es su amiga Gane o pierda Que el muestre consigue Y llega La adictiva Y un norteño Lo ameniza A una reunión importante Va llegando un H&N Los cristales muy oscuros No se alcanza A ver quién viene Se abre aquella puerta Sin una prisa Se observó Aquella mujer Tan distinguida La vi bajar De aquella troca En zapatillas Señoras y señores Ahora el canto Es diferente Ahora va pa' las mujeres Pa' una dama Muy valiente Donde llega Se respeta Lo que diga En la ciudad Yo soy la china ¿Quién dijo Que las mujeres No podían? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiesto No hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Julia Cani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuidan mis pasos Los seres de niños ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Y arriba el cinto En medio Bairaguato Sinaloa Soy mujeres Pero responsable En todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?